El escenario natural de Acapulco sigue siendo la locación idónea para producciones musicales. Actualmente se trabaja en la producción de dos videos musicales del grupo colombiano Cumbia Benavides, que mezcla la cumbia tradicional con la urbana. Estas producciones fueron presentadas en conferencia de prensa por la Secretaría de Turismo Municipal, la Dirección Musical y los propios integrantes del grupo. ¿Por qué Acapulco? Bueno, Acapulco es una ciudad mágica. Siempre he creído que Acapulco tiene un encanto especial, es toda su gente, su vegetación, sus lugares, todo es precioso. Nos arriesgamos, venimos a buscar los lugares y los encontramos. Encontramos las locaciones, aparte la gente de aquí se portó padrísimo, la gente de turismo nos apoyó, la gente de Acapulco, todos los lugares a donde estamos yendo se han portado padrísimo con nosotros. Y la verdad es que estamos muy contentos, el grupo está muy contento. Pues ahorita con los de Televisa nos ofrecieron hacer el video, cuando vimos las tomas y las fotos del estudio que vinieron a hacer, fue increíble, fue increíble, realmente nos gustó muchísimo y hablamos con el secretario y nos abrió muchísimo las puertas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado, porque han sido sensacionales y contentos sobre todo lo que estamos haciendo y va a quedar increíble. Las grabaciones se harán en cuatro días, ocupando escenarios como la zona tradicional de Acapulco, la costera Miguel Alemán, las brisas y centros nocturnos. Estamos muy agradecidos de verdad y muy complacidos porque Cumbia Benavides nunca, bueno, los videos que se han hecho anteriormente se han hecho en la Ciudad de México, tuvimos la oportunidad de hacer uno en la vecindad donde se grabó una de las telenovelas, en la cual tuvimos participación, hemos grabado también en Colombia, pero nunca en playa, entonces nos sentimos de verdad súper bien, y aparte obviamente el clima, el clima, nosotros somos de tierra caliente, entonces pues muy sabroso y muchísimo sabor, eso le pone como más picantico a la cosa. En este video participa el actor Alex Irbente, quien expresó su gusto por este destino de playa. Para mí Acapulco, lo contrario a muchas opiniones encontradas que hay de venir a una playa, representa salir a un bar, desvelarte, para mí representa, ya he hecho dos veces el triatlón de Acapulco, para mí representa venir, salir a entrenar, a veces voy con el tío Milo, así le digo a un señor que me renta un velero, él me va acompañando y yo entreno natación en Puerto Marqués, o luego voy a entrenar bicicleta barra vieja, o luego me voy a patinar por toda la ciclopista, entonces Acapulco es de todos, aquí vivieron mis abuelos desde que yo era niño, entonces ha sido mi lugar, mi destino para vacacionar y ahora vengo aquí a buscar las nuevas canciones que hago para las novelas, para otros artistas, y el día de hoy, con un gran grupo, como en Colombia reciben a los mexicanos con mucho amor, ahora los mexicanos también recibimos a los colombianos con todo el corazón. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.